Un gran servicio es el costado, aquí tiene apoyo, oportunidad para centrar, ahí va la pelota elevada, se rompe y le pega, se está prestando la pelota nada más, Diego, y esta pelota que se da, daño alguno, no está para nada contento con ese disparo, lo intentó, que es lo importante, pero mirá donde salió, Dembélé, bien el control del balón, Arjen Robben, muy bueno el robo de la pelota, ha llegado muy bien a quedarse con la pelota, ¡Epa! Este es buena, Robert Lewandowski, se ha equivocado en el traslado, se ha jugado mucho en la entrada, al balón sale disparado, ¡Diego! ¡Uh! Estaba adelantado, impresión de peligro, sigue, sigue, dice el árbitro, está bien, con el librito en la mano, para quedarse con el balón, ¡Diego! Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta, ¡Diego! Entra el jugador y quizás tenga una, ¡La tiene y está, es un zapato! ¡No! ¡Otra vez a jugarla desde el córner! Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla, dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ahora vemos los tiros de esquina que se han realizado durante el partido. ¡Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Hace bien la defensa y quedarse con la pelota! ¡El balón está suelto! ¡Es un lujo! ¡Lo han parado en seco! ¡Robert Lewandowski! ¡Pésimo servicio! ¡Mario Goetze! ¡Se acerca a zona de ataque! Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Ahí tiene compañía en esa jugada. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. ¡Ahora sí! ¡Se viene, se viene! ¡Luego al balón, se viene! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡No, no, no! ¡Franc Ribery! Con la pelota sabia lo duchó. Y el traslado que queda en un rival. ¡Han! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega y se acerca la pelota. Es una tapada espectacular. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el corte. Ciertamente algo exagerado. El árbitro le deja cinco más. Se van acercando. Le pegó un zapatazo. Es fuera de juego. Tramina Alaba. Se enredaron del fondo. Le pegó un zapatazo. Le pegó un zapatazo. Aquí puede haber una oportunidad. El disparo ha pasado cerca. Un muy buen tapado del arquero. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. De Pelé. Ha aplicado muy bien a tapar ese pelota. Desde ahí. Uy, era complicado. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. El árbitro, que es el final del final de la primera parte. De la tercera parte. Día shallow. Bien, ya está. Lo enero de la segunda parte. Bien. Cuatro. El botón. reck... No sé Marito, pero de técnico haces cosas para proteger a los jugadores y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal. Sí, normalmente el entrenador tiene que ser inteligente para no meter preso a un solo jugador. Empieza la segunda parte, aparentemente solo un equipo ha salido del vestuario. Elegancia para el servicio, espectacular el pase. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Le saca la pelota que sigue libre. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Es tristísimo Mario que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Le acaban de sacar la pelota. Otra vez a jugarla desde el córner. Y la pelota que sale disparada. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Más claro que el agua, la tiene, se verá solo. Esta puede ser el menor. Le quiere pegar. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. Qué bien que le pega con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol en esta clase de goles. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Marco Reus. Le saca la bala y se escapa. Diego. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ha llegado muy bien a cortar ese juego. Si no están atentos en la próxima, lo vacunan. Cambio en la posesión del balón. Arjen Robben. Un disparo muy lejano. Es un disparo tan feo, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer. Le quemaba. Se acerca zona de ataque. Ha perdido la pelota. ¡Gol! Y se metió por ahí. ¡Epa! ¡Qué buena! Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Está solo, está solo frente al arco. Desde ahí le va a pegar. ¡Está! Ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente es un lindo gol. Están jugando muy bien. A pesar de esos hombres y demás, pero es un equipo muy competitivo. Pierde la pelota con el rival. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Bel disparo! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? Mal centro que permite el anticipo defensivo. ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! Muy inteligente cambio de frente Transporta la pelota a zona de ataque El disparo y ha pasado cerca Por muy poco han estado De aumentar la ventaja Le pega y se acerca la pelota Debe manejarse con extrema precaución Y el árbitro le mostró que no estará contemplándoles Juego brusco, ya tienen a un compañero en el vestuario Esta amarilla fue muy tonta La quiso colocar, pasa fuera del arco Que cerquita pasó, será la siguiente Arjen Robert Entra el jugador y quizás tenga una Esa pelota ha salido en lateral Robert Lewandowski Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo Tiro libre, a muy buena distancia Bien sacada la tarjeta Le queda todavía media Xavi Alonso Lleva la pelota a zona de peligro Se abre el paso y puede ser una oportunidad Viene el arquivo en esa Bricchia En la pelota como pasa en las líneas Ahí está, ahí está Se fue cerca el balón Ya le dijo que quiere hacer Se prepara para el tiro de esquina Ribery Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Se acerca zona de ataque En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Sopo Tof Se les acaba la oportunidad De hacer más corta la diferencia Marco Reus El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Se acerca y cae al peligro Oh jodió Viene este árbitro Parecía apretada Están sosteniendo muy bien la pelota ¡Es bajo! ¡Estoy de la pelota! ¡Estoy! Tres buenos golazos Y además Un lugar en la vitrina Para llevarse la pelota ¡Vaya momento para este jugador! ¡El tercero que marca en el partido! Ha aprovechado todas las oportunidades Y ha estado sensacional Durante que el juego Este partido Va a tener todavía más goles 5 a 1 No pasará Lo exige en el arquero Que se queda con ella Marito vamos a tratar A pesar de ser cautos En este momento Cualquier cosa que se diga En contra del equipo local Te la escuchan hasta en el otro lado del estadio El silencio es aterrador Sí, pero es con mucho merecimiento Yo creo que Este equipo se creía superior A este del partido Pero ha demostrado todo lo contrario Salió creyéndose Que se lo iba a comer Y al final Se lo están comiendo Y le va a pegar Ha hecho muy bien Para tapar ese Tiro libre Peligrosísimo Y ahí en pantalla Una muestra De lo fuerte De lo duro Que ha estado el partido De este día Muchísimas faltas cometidas Ahí estaba Formidable El arquero Quizá por acá Encuentra la oportunidad El árbitro ya Lo tiene fichado Lo estará siguiendo En los próximos minutos En el partido ¡Oh, ole! ¡Qué bien que la hizo! ¡Sólo queda el arquero! ¡Enorme disparo! ¡Claro! Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre En offside Han recuperado La pelota En la mitad de la cancha ¡Qué tensión de peligro! Tan cerca De las portadas De los diarios de mañana Abrazaque de meta En 20 minutos Se termina todo Se viene solo Ante el arco Mario Goetze Lleva la pelota Zona de peligro El balón está suelto Bueno, parecía buena Y termina todo en nada Marcel Schmelzer Que habilidad La pinta es el semibar ¡Eurípode! ¡Pum! Tajo ¡Bel disparo! ¡Enorme el arquero! Y si le dice que le va a pegar y puede ser ¡Ay, seguridad! ¡Ojo a los tres palos! El arquero se queda con ella Se acerca zona de ataque Desde ahí... ¡Uy! ¡Era complicado! Están buscando remontar con insistencia Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven ¡Llega el área chica! Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca ¡Ah! ¡Así no! Así los regalitos lo van a recibir siempre Se acerca y crea peligro Ya tenía tarjeta Claro, era falta Pero el árbitro lo ha perdonado Ahí está Mario, el árbitro le muestra tarjeta roja Este jugador vital para el funcionamiento del equipo Se queda con un defensa menos Quedarse con un jugador menos Ya es problemático Ya es problemático Pero si este es el defensa Doble problema ¡Ves! 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 Es un disparo tan feo Mario que hasta duele verlo Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible No sabía que hacer, le quemaba Bien parado, enorme anticipación ¡Epa! ¡Esta es buena! Lam Han perdido la pelota de una manera absurda Cambio de posesión de balón Y esta pelota que se va, sin daño alguno Es obvio que este le paro será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Frank Ribery Marco Reus ¡Qué bien abocado! Recibe compañía Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? ¡Qué bien! 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 Encuentra la oportunidad Esta pelota lleva nombre y apellido ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Ah! Se viene en recibir la pelota, ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota ¡Pierde el balón! ¡Ya únicamente tiene el portero, quieren ser! Se van acercando, viene la oportunidad clara Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol, estás con más en la cancha y más espacios Más espacio, más tranquilo, está jugando mejor, mucha potencia física Y si de por sí ya es un equipo ganador, con superioridad numérica, mucho más Aplica la ley de la ventaja El árbitro marca la falta ¿Para algo más? Es amonestado por esa falta Marcel Schmelzer La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos Diego Era una jugada, pero para reportar diferencias en la pizarra, pero de nuevo, otra ocasión desperdiciada ¡Nada más que en el portero! ¡Y ha pegado un soportoso! No logran pasar bien la pelota ¡Ay, va corriendo con la pelota, que bien la tiene! ¡Nada más que en el portero! ¡Y ha pegado un soportoso! Transporta la pelota a zona de ataque Tiro libre y a muy buena distancia Y ahora tendrán un tiro libre muy peligroso Le puede rendir mucho este tiro libre Además le sacaron amarilla Sí, sí, se la merecían Es impresionante el punto honor que tiene este equipo Perdiendo y por goleada casi no se dan por vencidos Mario Goetze Se acerca a zona de ataque El disparo y ha pasado cerca Una gran oportunidad Tapa con enorme precisión Se quedó sin recursos Sin problemas el balón con el arquero Solamente caminando llegó a esa pelota Y se quita la marca de encima Está atacando con apoyo Esperanza en duda Esa va a ser tarjeta roja No me sorprende Último hombre La tranquilidad ha pesado Mario Vaya manera de definir En este momento la tranquilidad es lo más importante Aquí puede haber una oportunidad Una falta cuando tiene tarjeta Y el arquero que ha volado con una estupenda atajada Dembélé ¡Epa! ¡Epa! ¡Te buena! La planta ¡Geo! 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 Y vea Esto es increíble, insólito Le están dando 5 minutos más al partido Dembélé Se acerca y crea peligro Un tiro libre con el partido Agonizando Bien sacada la tarjeta El arquero lo ha parado Ha mejorado, ha despertado Otra vez a jugarla desde el córner Es peligro, llevaba ese tiro libre Se viene el bombazo Bien salvado el balón Y ahí se va la pelota Para que se repita de nuevo Ahí va la pelota Para fallar, había que intentar Y la quiso hacer con un lujo espectacular Vaya chilena Qué lástima si hubiera sido el gol Arjen Robben Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Buena la entrada La pelota queda ahí Qué habilidad para quitarse a rival ¡Ban disparo! ¡Gol! ¿De qué sirve? Digo yo Nada más pregunto ¿De qué sirve que marquen tan tarde? Se le va a terminar el partido Mario El gol servirá de poco De muy poquito Va a servir solamente Por el esfuerzo físico Que hicieron durante todo el partido Pero no alcanzó Una amplia diferencia en el marcador ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Filipe Lam Robert Lewandowski Lleva la pelota Zona de peligro Tiene una gran oportunidad ¡Le pide! ¡Fantáfilo! No pensé que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras Con la jornada que ha tenido el arquero Es raro Pero bueno A veces toca fallar Y Maya se ha fallado Ha sido una fiesta de goles Reservada Solo para uno Han llegado Mario Buscando Una victoria Estos hinchas ahora ¡La tiene y está! ¡La dispara! ¡Se olvidan de la copa! Y ahí cae el gol Mario Como para hacer La alegría mayor Pero que tenga un poco De respeto con el rival Ya les cayeron varios Sí, era la guindilla Consumado ya el triunfo Del bolusiador De esos partidos que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable Se enredaron los del fondo Se viene el bombazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.